Buenos días, Carlos Aquino, miembro del Buro Político del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, por supuesto, enviar al pueblo venezolano todo, a todo el variopinto, heterogéneo pueblo venezolano, un saludo y un reconocimiento desde el Partido Comunista de Venezuela por la extraordinaria demostración de gran madurez política que demostró, culminantemente podemos decir, el día de mañana, porque lo viene demostrando de manera permanente. Pero ayer hubo un momento, una prueba significativa para nuestro país, para nuestro pueblo, y el pueblo respondió. Y el pueblo respondió con una gran madurez política. Y envió varios mensajes. Y envió varios mensajes tanto al gobierno, a sectores de la oposición, nosotros mismos como parte de ese pueblo también enviamos mensajes y habrá que ir desmenuzando, interpretando y viendo efectivamente todos esos mensajes enviados. Pero, en primer lugar, tenemos que, y enviamos desde el Partido Comunista de Venezuela, un saludo y un reconocimiento a esa extraordinaria madurez del pueblo venezolano que rechazó los cuatro meses de criminal y terrorista guarimba que sectores minúsculos, reducidos, fascistoides, le impusieron a nuestro país recientemente. Hubo un rechazo significativo de distintos sectores a ese tipo de política que no refleja y se evidenció ni siquiera las posiciones y las opiniones de también el muy heterogéneo pueblo que respalda todavía a sectores de la oposición. Y por eso es que la inmensa mayoría del pueblo venezolano supo identificar lo que está en riesgo en nuestro país, desde sus posiciones políticas y desde sus concepciones. Las fuerzas más consecuentes, más politizadas, indudablemente, tenemos claridad todos los poderes económicos, políticos, internacionales, que se siguen construyendo y que se ciernen sobre nuestra patria y que entendíamos que esta participación y esta acción del día de ayer tenía un contenido de defensa de nuestro país, de defensa de nuestra patria, de defensa de la soberanía, de defensa de la autodeterminación de nuestro pueblo para establecer el camino de desarrollo que más nos convenga y que establezcamos nosotros como pueblo. Pero incluso también, como hemos dicho, sectores y fuerzas mayoritarias en la oposición también visualizaron la importancia de participar porque si no se podían seguir fortaleciendo esos sectores proimperialistas, esos sectores de ultraderecha, esos sectores fascistoides que han, minúsculos y minoritarios, que han pretendido imponerle su política no solamente a toda la oposición, sino al pueblo venezolano también. Por eso es que esta participación anunciada por el Consejo Nacional Electoral a finales de este domingo, a finales de la jornada de elección de gobernadores, de 61,14%, es indudablemente significativo y ya se ha dicho de diferentes maneras las comparaciones con respecto a otros momentos, a otras elecciones y a otros países incluso, la importancia y la significación de ese porcentaje y la calificación que tiene, la cualificación que tiene esa participación y su importancia. Por ende, se entiende que, en opinión del Partido Comunista de Venezuela, el proceso eleccionario en general fue bastante, fue significativamente transparente, hay que reconocer y, por supuesto, tiene un reflejo significativo en los resultados electorales, entendemos nosotros. Sin embargo, compartimos, apoyamos y nos parece importante el llamado hecho por el propio presidente Nicolás Maduro anoche con respecto a que se haga una auditoría del 100% del proceso, del 100% de las votaciones a nivel nacional. Nosotros lo respaldamos, lo consideramos correcto y lo vamos a acompañar con mayor énfasis, con mayor fuerza, con mayor participación en unos estados que en otros. Por ejemplo, en el estado Apure, donde el Partido Comunista de Venezuela levantó una candidatura propia, una candidatura de dignidad, una candidatura revolucionaria, es uno de los estados donde tenemos previsto participar con mayor minuciosidad en cada uno de los centros de votación y en la revisión acta por acta. Es uno de los estados que consideramos que es importante, por lo menos para nosotros, hacer esa auditoría y esa revisión. En la intervención del presidente Maduro ayer también mencionó algunos otros casos que consideramos importantes, pero este es uno que destacamos y, por supuesto, otro que pudiéramos destacar es la referencia con respecto a la importancia de la resolución de temas económicos. Ese es un aspecto, ese es un tema que el Partido Comunista de Venezuela ha insistido, no ahorita, solamente, incluso durante años, al Gobierno Nacional y, más recientemente, a la Asamblea Nacional Constituyente tiene que abocarse con fuerza y tiene las herramientas para abocarse con fuerza a la resolución de graves problemas económicos que sufre la totalidad de nuestro pueblo y esa mención la hizo el presidente Maduro ayer y sería entonces significativo que, manifestando públicamente esa visualización, se abra un compás de diálogo, de conversación, de intercambio con diferentes organizaciones y fuerzas que, como el Partido Comunista de Venezuela, de manera reiterada, hemos expresado y planteado un conjunto de propuestas. Entonces, junto con acompañar ese planteamiento, la ratificación de la disposición y la importancia que le vemos desde el Partido Comunista de Venezuela, a que intercambiemos directamente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre este tipo de temas. Sobre los resultados ya más concretamente, sobre los resultados ya más concretamente, se anunció y se informó, como ustedes saben, que la oposición ganó en cinco estados. Cinco estados que tienen importancia política, tienen importancia estratégica para nuestro país. No, no, que no se vaya a ofender nadie, pero no son cualquier estado. Son estados con una importancia estratégica de relevancia. Por lo cual, tomando referencialmente la actitud que han tenido sectores de oposición desde espacios políticos e institucionales, tomando como referencia eso, tomando como referencia el planteamiento que nosotros mismos hicimos con miras a las propias elecciones, cuando dijimos, vamos a trabajar y a luchar por evitar que la derecha ocupe gobernaciones porque las pondrán al servicio de intereses extranjeros. Entonces, en esa misma lógica, entendemos que está la mesa servida para que la derecha, proimperialista, la derecha fascista, esa ultraderecha, ponga al servicio de intereses extranjeros estados como Zulia, como Táchira, como Mérida, y por supuesto, Anzuategui y Nueva Esparta. Por lo cual, y tomando como decía, en referencia a esto, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente para que prevea, para que visualice y que empiece a trabajar mecanismos institucionales y mecanismos políticos para poder atender de manera directa las necesidades de esos estados, de los pueblos de esos estados. En el caso de que esas gobernaciones con los personajes recientemente electos las pongan, esas gobernaciones, al servicio de, efectivamente, de intereses extranjeros, al servicio de la política injerencista, al servicio de la política de dominación sobre nuestro pueblo. Si efectivamente eso ocurre, y si además se ponen de espaldas a las necesidades y los intereses de nuestro pueblo, tomando como referencia, que ya lo han hecho, desde ahora entendemos que el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente tiene que preparar mecanismos políticos e institucionales para atender, con toda la contundencia del caso, esas situaciones. Finalmente, en el aspecto de los resultados para el Partido Comunista de Venezuela, puntualizando más todavía el tema de los resultados, desde el Partido Comunista de Venezuela le enviamos un saludo, un reconocimiento combativo, revolucionario, patriota, a las más de 300 mil personas, a los más de 300 mil hombres y mujeres que expresaron su opinión en la tarjeta del gallo rojo, sin contar todavía los votos de Bolívar. 300 mil votos sin contar Bolívar, en la tarjeta del gallo rojo. Más de 300 mil votos que tienen un sentido, que tienen una orientación, que son un mensaje también, porque votar, como lo dijimos desde antes de las elecciones, votar por la tarjeta del gallo rojo envía un mensaje, envía un mensaje crítico, envía un mensaje autónomo, envía un mensaje revolucionario, envía un mensaje propositivo, que tiene que ser atendido, que tiene que ser escuchado, como no siempre ha sido escuchado y no siempre ha sido atendido. Hay casos indudablemente a destacar, porque no solamente son más de 300 mil votos, sino que en la casi totalidad de esos estados, el Partido Comunista de Venezuela se consolidó como la segunda fuerza dentro del conjunto de organizaciones, que conformamos, al menos formalmente, el gran polo patriótico, de esos 22 estados, en 20 somos, por lejos, la segunda fuerza del conjunto de las organizaciones. En algunos estados, además, la votación del Partido Comunista fue cuantitativamente, no solo cualitativamente el papel del partido, sino además cuantitativamente significativo. Son casos de destacar, por ejemplo, en Carabobo, de los 60 mil votos con los que se ganó la gobernación, la diferencia de votos con los que se ganó, 33 mil votos los aportó el Partido Comunista de Venezuela, más de la mitad de la diferencia con los que se ganó los aportó el Partido Comunista de Venezuela, por no hablar de los votos aportados por el conjunto de las organizaciones que conformamos el GPP. Estamos hablando solo de los votos del Partido Comunista de Venezuela. En Falcón, de los 35 mil votos, de diferencia con los que se ganó, 12 mil votos los aportó el Partido Comunista de Venezuela. En Miranda, de los 85 mil votos, 85 mil 800 votos, de diferencia con los que se ganó, casi 32 mil votos aportó el Partido Comunista de Venezuela. No es solamente un aporte cualitativo que hace el Partido Comunista en cada uno de los estados y con su trayectoria y su historia y su fortaleza y autoridad moral, sino también cuantitativamente se ve la importancia del Partido Comunista de Venezuela y del conjunto de las organizaciones y fuerzas que conformamos, al menos formalmente, el gran polo patriótico. Este también es un mensaje que tiene que ser leído, que tiene que ser atendido, que tiene que ser escuchado y que tampoco, no siempre, lo ha sido escuchado y atendido. Y eso tiene que reflejarse en un cambio de la política de alianzas del Partido de Gobierno. Esa es una lectura que también hay que tomar de este proceso. Y por lo cual, entonces, indudablemente, ratificamos y reivindicamos el eje central de la consigna que levantó el Partido Comunista de Venezuela para estas elecciones, el de Juntos por la Patria como eje nucleador. Y eso se reflejó en este proceso. E igualmente, el planteamiento para resistir y avanzar el pueblo trabajador. vota gallo rojo, también tiene el contenido en la política que desarrollaremos de acá en adelante. Porque esa consigna tenía una visión y tiene una visión estratégica de lucha y de trabajo. Y por eso cuando decimos el significado que tiene la tarjeta del gallo rojo, no es solamente para un proceso eleccionario, sino sobre todo incluso a partir de estas elecciones. Donde, por ejemplo, en el caso Apure, que llevábamos una candidatura propia, tuvimos un papel bien importante frente a agresiones, frente a sectarismo, frente a ventajismo, frente a ataques absolutamente injustificados y desmedidos por dirigentes de mucho peso en el propio Estado y desde fuera del Estado y con todo el peso de la institucionalidad. Y el Partido Comunista, como único partido político, además de un conjunto importante de fuerzas que apoyaban la candidatura, de Vitico Castillo, pero el Partido Comunista solo, sin toda la infraestructura de instancias de gobierno y de maquinarias, nosotros sacamos allá el 14,4%, 27.675 hombres y mujeres que se expresaron en Apure, que reflejaron una opinión, que reflejaron un planteamiento, que no son contrarrevolucionarios, que no son apátridas. Es 14,4% de quienes votaron, que están ahí, que se manifestaron críticamente y, por supuesto, deslindando frente a la candidatura de la derecha. Y son 27.675 hombres y mujeres que vamos a seguir trabajando en Apure, luchando en Apure y no asumimos que nuestra política era equivocada en Apure. Nuestra política era correcta y es correcta y por lo cual ese acumulado, ese trabajo y esos miles de hombres y mujeres en Apure y con ellos vamos a seguir trabajando y vamos a presionar a la gobernación para que esté y cambie la política que ha aplicado durante todos estos años sectaria y antipopular y antiobrera y anticomunista. Y vamos a luchar y tenemos y demostramos que tenemos fuerza para eso. Esos son casos a resaltar y con los cuales seguiremos trabajando. Y, por supuesto, es significativo, es importante, por supuesto, el trabajo y el activismo demostrado cuando decimos que sin esas grandes maquinarias, sino eso que decía de un gran sentimiento popular que se construyó en Apure en torno a la candidatura de Vítico Castillo, hombre que demostró estar realmente comprometido con esos objetivos y esos planteamientos y a quien, por supuesto, desde la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela le enviamos un saludo, un abrazo y la ratificación del compromiso del Partido Comunista de Venezuela para seguir trabajando y luchando en ese importante estado del país. Y a las gobernaciones, en las gobernaciones en las que ganó la candidatura de la alianza que nosotros integramos, nosotros a esas candidaturas, muchas de las cuales, muchas de las cuales, o con muchas de las cuales incluso no pudimos conversar y construir y plantear propuestas concretas, pero teníamos una política estratégica que nos llevaba y nos hacía entender que teníamos que impulsar ese triunfo. A esas candidaturas nosotros no vamos a ser ni blandengues, ni flexibles, ni entregados, ni nos asumimos como parte de esa gestión y de ese gobierno. A esos gobernadores y a esas gobernadoras también ahí vamos a presionar para que se cumpla, porque tenemos que hacer una lectura crítica de los estados. ¿Dónde se perdió? Donde habían gobernadores del proceso y se perdió. Y eso tenemos que analizarlo y tenemos que estudiarlo. Eso indudablemente no ha sido todavía hoy en la mañana. Eso será un proceso un poco más largo. Pero en esa dinámica está y el compromiso del Partido Comunista de Venezuela se ratifica, se mantiene y se expresa con esa fuerza ante el pueblo venezolano.